¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para mi canal Luis Caputo y Bien. El día de hoy estamos aquí en Tron Simulista Lusa. Este será nuestro primer video de una carrera que haremos con dos de mis compañeros. Los cuales pertenecen al grupo, así que espero que la disfruten. Vamos a ver cuál es el camión de correr más de estos tres. Así que vamos a ver, espero que les guste el video. Y si eres nuevo o no y estás viendo este video y este gusto, pues te invito a que te suscribas a mi canal para que forme parte de esta comunidad. Hoy vamos a ver cuál de los camiones más rápidos que tiene el juego. El más rápido de todo. Bueno, yo voy con el Volvo BNL 780. Vamos a ver qué tal, qué tan rápido de este camión. A comparación con este que viene aquí al lado, que se llama Alver. También es el segundo camión más rápido que tiene el juego, así que vamos a ver cuál de los dos va a ser más rápido de estos dos. Bueno, de los dos que vamos adelante. Hay que venir a entrar un poquito más lento, así que. Vamos a concentrarme. Vamos a ver cuál de los dos va a ser más rápido. Bueno, invítate a que si eres nuevo o no, si estás viendo este video y te gustó, pues te invito a que te suba a mi canal para que forme parte de esta comunidad. La suscripción es totalmente gratis. Vamos a 130 kilómetros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que aquel es más rápido que este. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver que llegue primero va a ganar esta carrera y que llegue primero hacia el destino por decirlo así ese Volvo VNR que lleva tiene bastante fuerza y que llegue primero y que llegue primero y que llegue primero oh boy, the raft of me ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.